Schlagercos No, no, no Nos remató Respanó Es todo contra todo Yo pensé que era por equipo No lo quise matar porque son gente No son bots No estoy preparado para esto Acá hay una pava así bien buena como para- What? What? Por qué? Por qué a piña? Bueno, entrele, entrele a la puñetazo A puños, a puños francisco? eh, que? pues no, no no no, esta re loco pos esta re pirado el chabón ese a ver quien se las quiere ver conmigo ¿Qué duro es? ¿Ustedes necesitan machete? Por favor. Dios. Me voy a morir porque el machete es la peor arma del mundo. ¡No! ¡Que esta arma recarga! ¡Que es la arma más lenta que mi abuela sin el carro! ¡Boo! ¡Boo! ¡Ah! No quiero... ¡Tómatela, loco! ¡Tienes un machete! Yo también tengo un machete. Estoy atorado con el machete. No puedo salir de acá. ¿Que me importa? O sea, no... El francoteado es para camperos como vos. Yo quiero una escopeta de las que hacen... ¡Boo! Sí, pero... ¡Aaaaaaah! Me da ganas de campear un rato. Y me muero. Y bueno, es que es más fuerte que uno. En elbre uno rincon de el elak association, alguien sale de atrás. Uy dios. ¡Que susto, TVP! Woo! tómatela flaco te metí un tiro en la frente ok tengo el otro arma del juego no, no quiero esta arma la mierda viste el flaco tiene 78 osea no estás mal pero este modo del juego es como una 빠�ava dale flaco media pila ah te vas a copar del cañón doble Oh dios, eso es eso que estaría re zarpado tenerlo en francotirado, yo no quiero francotirado en este modo de juego, repito, recalco y te digo porque me vas a estar diciendo pero el francotirado es buenisimo Leo, buenas saludos a él Vos no lo sabés ¿Has visto el nuevo trailer de Malphite? ¡No huyas! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Maa! ¡Familia de mierda! Siempre yo ¿Dónde estás, Basura? Quiero que vengas aquí y me enfrentes y des la cara como un hombre, de verdad ¡Por la espalda! ¡Por la espalda, beso de basura! ¡Y en tu casa te quieren, beso de mierda! ¡Y en tu casa te quieren, maldita Basura! ¡Eres la escoria del oeste! ¡Basura! ¡Dios! ¡Dios! ¡Para mí! ¡No! ¡No podés matarme así! ¡Sí puede! ¡Y lo hizo! ¡Ah! ¡Sigo siendo nivel 1! ¡Loco! ¡Para un toque! ¡Sigo siendo nivel 1! ¡Ah! ¡Sí, batalla! ¡Oh! 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 ¡Ay va! ¡Oh! ¡ Sí, obviamente lo dicen. ¡Ah!